Muchas gracias por este avance de lo que tendremos y comenzamos con las noticias de hoy en Nuevo León. La tormenta Alberto dejó beneficios como la recuperación de las principales presas del Estado, pero también cientos de damnificados en zonas urbanas como Santa Catarina, donde los damnificados esperan la ayuda. En Santa Catarina, Nuevo León, cientos de viviendas siguen sin recibir ayuda tras el paso de la tormenta tropical Alberto. En la colonia El Escorial del municipio de Santa Catarina de la zona metropolitana de Monterrey, las viviendas fueron censadas por las autoridades, pero aún no tienen información sobre los apoyos que recibirán para recuperar lo perdido a causa de la inundación. Ya nos tomaron datos y todo, pero primeramente los hitos se nos hagan y que nos den, porque pues ya se acaban, miren, todavía están sacando cosas y ya se llevaron todo lo mío. Mi sala completa, un sofá cama, tres colchones, el refri todavía no sé, no lo he conectado, el refri estaba tirado boca arriba en la casa. Ah, pues el comedor, las sillas, también tuve que quitar todas las sillas. Yo le calculo fácilmente unos 50 mil pesos en daños. Hasta el momento el gobierno de Santa Catarina no ha respondido a una solicitud de información sobre las afectaciones y apoyos que se implementarán para los damnificados. La tormenta Alberto cobró la vida de seis personas. La última, una mujer cuyo cuerpo fue arrastrado por la corriente de un río en la comunidad del barco del municipio de Cadereyta. En tanto, sigue desfogando la presa a la boca al alcanzar su límite máximo de capacidad en 105.85%, y en contraparte, el río Santa Catarina, que atraviesa el área metropolitana, ha bajado su caudal. Con uno, Omar Hernández. Con uno, Omar Hernández.